¡No a las minas! ¡No a las minas! ¡No a las minas! ¡No a las minas! Bueno, vamos a abrir nuestras manos en el señal de unión de las tres plataformas que ahora somos de las que podramos ser en su futuro por desgracia y de señal de todo un pueblo unido para eso, para no ser vencidos. ¡No a las minas! 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 ¡No me tengo que decirlo! Soy real. Todos los que estamos aquí amamos a nuestra tierra y así tiene que ser. Por eso estamos luchando. Y os doy las gracias a todos por luchar por mi tierra. Voy a leer algo que he escrito, pero vamos, no hay palabras para describir lo que siento. En este precioso lugar, hoy nos hemos reunido un puñado de gente cuyo objetivo y un sueño es vivir y dejar vivir. Vivir nuestra vida y hacerlo en la tierra que nos vio nacer a muchos de los que estamos aquí. Y también a nuestros descendientes. No pedimos mucho, pero no concedemos nada si lo que nos quieren quitar es lo nuestro. Nuestro sueño, nuestras raíces, nuestra tierra. Vivimos en un país precioso, España. Y aquí, casi en el centro de la península, está Ávila. Una provincia dura y bella. Con nieve casi todo el año. Con sol, con frío y con calor. Con minerales. Pero todo, todo, absolutamente todo, muy nuestro. Duras son las murallas que protegen nuestra ciudad. Y duros somos los abulenses protegiendo nuestra tierra. Aquí en Ávila, en el 1933, el 10 de octubre concretamente, un grupo de obreros se reveló ante los dirigentes que no les daban trabajo. Y lo hicieron levantando las losas de los soportales del mercado grande, que antes se llamaba Plaza de la República. Este cuñado de obreros se hizo así oír y constituyó una revuelta social destacable. Su hazaña se publicó y llegó a toda España. Igual que ellos, nosotros nos revelamos ante quienes nos quieren pasar por encima y destruir el trabajo de años, de generaciones, de nuestros antepasados, que surco a surco labraron una tierra estéril hasta conseguir sus frutos y hacer de ella un paraíso sin igual. Nuestra querida provincia de Ávila. Nuestra riqueza natural y mineral debe servir para embellecer nuestra tierra con sus piedras. Esas que lograron que se levantaran nuestras grandiosas y bellas murallas. Las murallas que sirvieron para defender a nuestro pueblo del enemigo y ahora nos alegran la vista. Con nuestro agua regamos nuestros campos y cosechamos los cereales y productos que nos alimentan, a nosotros y a nuestro ganado. Sin olvidar que tenemos la raza de vaca vileña, que no la hay en ningún sitio. Frente a quienes quieren destruir nuestra querida tierra, nosotros somos las altivas murallas y las duras piedras. A quienes quieren profanar nuestra querida tierra, les decimos que no les va a resultar nada fácil. Nosotros los abulenses somos gente muy dura. A quienes vienen con buenas intenciones y a quienes vienen de otra manera, les enseñamos cómo las gastamos los castellanos. Defendemos lo nuestro como nos enseñaron nuestros padres y abuelos, a golpe de palabra y voz. Y lo decimos muy alto y claro. Nuestra tierra no se toca, se ama, se acaricia y se quiere, pero nunca jamás se profana, se mira ni se daña. Desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad, todos somos importantes, todos tenemos deberes y derechos. Deber de defender y cuidar lo nuestro y derecho a una vida digna y a un trozo de tierra que nos acoja ya muertos. Nosotros como pueblo y nuestros representantes como elegidos nuestros, debemos cuidar lo que nos fue concedido y no vender al mejor postor nuestra querida tierra. Esa tierra que no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la tierra y es un legado que cuidaremos para dejar a nuestros hijos. Por eso, a estos señores y señoras, les pediría que no mercaden con lo que no es suyo, que no hipotequen y destruyan nuestro tesoro, que utilicen su vida para dar ejemplo y vivan, vivan en esta preciosa tierra. Ni una mina que arruine nuestra vida, ni una sola en esta tierra agrícola y ganadera. Los agricultores y ganaderos no entendemos de minas. Ávila, agrícola y ganadera, nunca minera, no a la mina en el Valle del Corneja, no a la mina en la Sierra de Yemas y no a la mina en la Sierra de Ávila. Gracias. Con mucho cariño a mi pueblo. Voy a contarles a ustedes, con cariño y humildad, una pequeña poesía basada en la realidad. Mi pueblo es Cabañas, un pueblo muy pequeñito, pero muy grande, con unas vistas muy bonitas que están a lo alto de la sierra. La sierra se llama Sierra de Yemas. La dejaron nuestros antepasados. Yo me he disfrutado de ella. Quiero que se quede como está para las generaciones venideras. Nos quieren hacer unas minas de cielo abierto. Quieren encontrar cuatro cosas contaminantes. Todas contaminantes, en medio de todo el pueblo. Que si esto se lleva a cabo, 30 de unos años, estará como el desierto. Porque por unos pocos intereses quieren arrebatarlos. No nos maten nuestro pueblo, ni nuestro ganado, ni tampoco nuestra fauna, ni incluido... No nos maten nuestra gente, ni nuestros ganados, ni tampoco nuestra flora, ni la fauna, ni tampoco nuestro agua que baja de las montañas. Con mi corazón apenado, yo hago un llamamiento a toda la España entera, para que alguien nos ayude, para que esto no suceda. A dos pasos de la capital de Ávila, patrimonio de la humanidad, con sus bonitas murallas, incluida Santa Teresa. Todo esto, mirando, que están mirando la Sierra de Yemas. Aquí me despido. No quiero que destrocen lo que es la Sierra de Yemas. La bienvenida y las gracias por estar aquí a todos. La verdad es que desde aquí arriba es muy emocionante ver esta plaza llena de gente. Sobre todo en una ciudad que normalmente permanece callada ante todo lo que la quieran imponer. Esta cantidad de gente aquí en Ávila, defendiendo lo suyo, defendiendo su tierra, es algo histórico. ¡Vamos! ¡Ávila! Pusimos la manifestación conjunta este día con la intención de dar la posibilidad al pueblo de que levante su voz, de que diga lo que realmente desea, cómo desea defender su tierra, cómo quiere decir no a las niñas, un no rotundo. No un no porque no, sino un no porque es una tierra que ama, que quiere y por la que lucha desde tiempos inmemoriales y por la que vamos a seguir luchando de aquí en adelante. Porque no estamos dispuestos a que nos roben nuestra tierra, nuestra sierra, nuestros valles. Estamos dispuestos a luchar. Es impresionante ver tanta gente unida con el mismo objetivo. Es lo que tenemos que hacer. El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡Ávila, despierta! ¡La mina está a la puerta! ¡Ávila, despierta! ¡La mina está a la puerta! ¡Ávila, despierta! ¡La mina está a la puerta! ¡No a la mina! ¡No a la mina! ¡Qué bueno! ¡Gente unida! ¡Gente unida jamás será vencida! ¡Cero unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido. 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 Bueno y ahora vamos a escuchar a cada uno. Tenemos tres plataformas, lo sabéis.